Bueno, pues está todo muy claro. Mañana, sábado a las 12 y media en la plaza de España de Oviedo, convocados por la unidad, para la unidad de España, para la unidad de la patria, que corre mucho peligro, muy serio peligro. Convoca Foro, Pox, PP y a ver si Ciudadanos anima, supongo que también acabará convocando. El domingo, pues en Madrid, todo esto mismo en Madrid. Nos adelantamos un día y, bueno, es un acierto de si el que puede y quiera puede ir a las dos concentraciones. Está en riesgo gravísimo la unidad de la patria, la unidad de España, una cosa que lleva siglos o milenios. Bueno, pues está en riesgo gravísimo y está en riesgo gravísimo por la traición de Pedro Sánchez, la traición de una buena parte de los, o más que buena, gran parte de los socialistas. Que se unen a los separatistas, a los neocomunistas, a los filobatasunos o batasunos, filoetarras, etc. Se unen todo este grupo y están dispuestos a tramitar la liquidación de España. No vendría mal que la FADE, que está tan entusiasmada con el área metropolitana, recapacitase, porque son temas distintos, pero la gente es el mismo. Son los socialistas, los agentes de este truco del área metropolitana y los agentes del mega truco de la liquidación de España. No estaría mal que meditarse, pero vamos a lo esencial, a España. Concentración mañana en la plaza de España, de Oviedo, y el domingo en la plaza de Colón en Madrid, porque corre gravísimos riesgos, que no nos hacemos idea. El presidente del gobierno está dispuesto, del gobierno de España, está dispuesto a liquidar el país, está dispuesto a entregarlo a los separatistas, está dispuesto a pactar, a pactar la separación de España, la liquidación de España, pero no hay nada que pactarse. En ningún país del mundo, del mundo libre, del primer mundo, de la OCDE, como se quiera decir, sucede esto, pero ni remotamente, se plantea. En Francia, pues, bueno, al presidente de la República se le ocurre plantear esto y lo deponen en 24 horas y va para la cárcel. No lo digamos en Alemania, no lo digamos en el Reino Unido, no lo digamos en Estados Unidos. ¿Cómo es esto que se plantea esto aquí? Es absolutamente inaceptable e intolerable. Todos a la calle e inmediatamente moción de censura, que se dejen de historias los partidos políticos democráticos. Moción de censura para echar a ese señor. Por razones aritméticas y, si no, por razones políticas, porque eso al final acaba traduciéndose en... Si no salen los números, acaban saliendo, porque acaba traduciéndose en una iniciativa política. Así que, insisto, por segunda, tercera o cuarta vez, mañana a todos en la Plaza de España de Oviedo, a las doce y media manifestarnos, y el domingo, los que puedan, lo mismo Madrid. Viva España, viva la unidad de España, viva la libertad.